¡Felices! ¡Mi ritmo! ¡Es de nuevo ritmo! ¡Dale! Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que siento tu calor, mi amor Nana, yeh, eres mi amor Oh, Nana, yeh, siento tu calor Oh, Nana, yeh, dame tu pasión Oh, Nana, yeh, eres como el sol Mami, mi amor Mami, mi amor Mami, mi amor Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que siento tu calor, mi amor Nana, yeh, eres mi amor Oh, Nana, yeh, siento tu calor Oh, Nana, yeh, dame tu pasión Oh, Nana, yeh, eres como el sol Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mamita, que siento tu calor, mi amor Oh, nami, mi amor Mi amor Nana, yeh, eres mi amor Oh, Nana, yeh, siento tu calor Oh, Nana, yeh, dame tu pasión Oh, Nana, yeh, eres como el sol ¡Dale! ¡Dale!